La calma ha llegado a la calle Hinojos y la barriada del Tagarete de la Palma del Condado, tras el desalojo de los Ocupas que habían sembrado una gran alarma social en el municipio. Nunca nos esperábamos eso. Vivimos en una barriada muy tranquila, con unos vecinos estupendos, y desde que los rumanos ocuparon esta vivienda, pues la verdad que hemos vivido con miedo. El problema, que ha durado cuatro años, comenzó cuando la inmobiliaria propietaria de las casas de disurbanización entró en quiebra. Con los inmuebles en su mayoría espoliados y desvalijados, los Ocupas no tardaron en alojarse las viviendas vacías, atemorizando a los vecinos. Pues la verdad, los vecinos hemos estado muy preocupados porque hemos vivido muchos... Habido incendios, muchos animales, defecación en las calles, los niños al pasar se metían con ellos, pedían dinero, arpas a los mayores, y la verdad, con mucho miedo. Fogatas en mitad de la calle, peleas y robos en viviendas junto con la inseguridad ciudadana obligó a los vecinos a tomar todo tipo de medidas, como la contratación del sistema de seguridad privada e incluso tapiar las entradas de las casas desocupadas. Hoy, con el problema solucionado... Y ya la verdad, estamos muy tranquilos y muy contentos con el resultado que ha tenido. Ha sido demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca, la verdad. La tranquilidad se apodera del vecindario y la serenidad camina por sus calles.